Ahí estaremos en el Parque Viera para relatar ese partido para el Bohemio y ya también la tendremos a primera hora Fiorella, que la tenemos aquí y va a ir corriendo mañana a relatar ese partido. La verdad que viaja y viaja el equipo de fútbol club. Pelota que viene hacia el medio, va tomando la pelota a la luz. En tres cuartos de cancha abren el balón ahora para Quintana. La va tomando Quintana a la punta derecha, centro de Quintana al área, busca Machado, venía sacando la coste. Pelota para Lucas Rodríguez, engancha Lucas Rodríguez, escapa. Ahí arranca el equipo cerro, se viene Rodríguez. El número 7 que puede poner la pelota para Peralta Bauer. Antes, antes de una escala en el jugador Pérez. Pérez ahora sí para Peralta Bauer. Se viene Bauer, ahí va el argentino, engancha, se escapa. Muy bien el argentino, Bauer entra al área. ¡El centro está el gol! Gol de cerro. Gol de tizón por el segundo palo. Después de una muy buena jugada individual de Mariano Peralta Bauer. El centro rastero por la línea, no pudo nacer nada Fabricio Correa. Y Peralta Bauer por el segundo palo, la empujó para las redes, para poner este 1 a 0. Se rompe tablas aquí en Frivento. Cerro 1. La Lucero. Gran gol del equipo Villero. Primero una muy buena jugada de Lucas Rodríguez. Perdón, hay que decirlo. Agarró a la mitad de la cancha, encabezó el ataque, abrió bien hacia el sector derecho donde Peralta Bauer se vistió de puntero. Tiró un centro, el centro de la muerte, como se le dice en el fútbol. Rastrero abajo, no pudo hacer nada Fabricio Correa, el arquero que la quiso cortar. Y solo, solamente la tenían que empujar. Apareció en el segundo palo con pierna izquierda. Cristian Tizón y Peralta Bauer por el 1 a 0. Seguinos en las redes, arroba futbol club UI. Exacto, balón afuera, ya sacan en 20 minutos. Sigue ganando Cerro, sigue ganando el Villero. Aquí en Frivento, pelota que va llevando el Villero. Se viene Tizón, Tizón que viene abriendo la pelota ahora para Castillo. Se viene Castillo, el tiro al medio. ¡Gol! ¡Gol! ¡Gol de Cerro y de Argentina viene en noticia Mariano Peralta Bauer, el 8. Que casi una réplica en el primer tiempo. El centro lo encontró en el medio, al 8 la mandó a guardar. La tuvo que empujar nomás el número 8 para poner el partido. Cerro 2, la Lucero. Un caico del primer gol pero por el sector izquierdo. Ahora buen desborde de Tizón, el tándem Tizón-Avero logra dar sus frutos. Desbordó bien Tizón, juega muy buena pelota para Avero y Electro Nacional que tiene un lindo. Se entra en una posición rara, le diré que puede ser hasta revisada la posición de Peralta Bauer. Entra bien en el área chica, le pega con pie derecho, nada que hacer para Correa y pone el 2 a 0. Lo veníamos diciendo, si la luz no se pone las pilas se lo va a liquidar Cerro. Aparentemente lo va a empezar a liquidar el Villero. Y como los arqueros no salen, les soy sincero. Ahí le remató en el área chica, pero no fue como el primero que entró sobre el segundo palo. Acá le remató en el medio del área chica, clavado sobre la línea Correa. Si salía, aunque sea para estorbar un poco. La verdad que me llama, pero no solamente la atención, la falta de salida que tienen los arqueros uruguayos. Seguinos en las redes. Y el descuento de la luz, se pone lindo el encuentro aquí en Fraiventos. Y se pone lindo sin quererlo, porque la verdad que es cero mérito. Hacía el equipo locatario, encontró una pelota bollando. El Tata González le pegó, la metió abajo, nada que hacer para el agujo. ¿Cuántos goles tendrán Tata González en su carrera? Muy poco. Lo cierto es que después del gol, se lo gritó, se lo dedicó en la cara a un hombre cerro. Cosas que no suman, lo cierto es que descuenta el luz, se pone lindo el partido. Seguinos en las redes.